¡Madre del amor hermoso! ¿Pero esto qué es? ¡Él es mi gran amigo Totogro! ¡Saluda a esta señora Totogro! Fielito, corrígeme si me equivoco, pero Totogro es un animal salvaje, ¿no? ¡Claro que no! ¡Él es el espíritu bueno de la selva, ¿verdad? ¿Y dónde están tus papás? Pues que papá y mamá estaban siendo muy traviesos, así que Totogro hizo que fueran a dormir. ¡Ay, la Virgen! ¿Qué hace con el teléfono, señora? No, nada, solo no es nada. Esta es la línea de atención de la policía. Por favor, espera. Señora, ¿a Totogro no le gusta la policía? No pasa nada. Venga, canta conmigo. Totogro, 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 Totó. Buenos días. ¿Puede describir la naturaleza del incidente, por favor? Ha hecho bien en llamarnos. Esta mañana hemos detenido a un gato gigante disfrazado que se había comido a 17 críos. Buenos días, chicos. ¡Hola! Contadme qué os ocurre. ¡Es Twimpy! Está triste. ¡Ay, estoy fatal! Hundido en la mierda, ¿sabe? Nada funciona. Ya, ya veo. ¡Sí! Dip se había encontrado una cura barata con LSD, ¿sabe? Pero he tenido que aumentar la dosis un poquito y ya no funciona. Llevo 10 años enganchado. Son muchos años. Me doy unos viajes de flipar y veo cosas muy raras, como un sol con forma de cabeza de bebé y moqueta verde en las paredes. Y a veces también alucino creyendo que vuelo con el aspirador durante un buen rato. ¡No hagas eso, joder! ¡Callaos ya! ¡Me atacáis los nervios con esos putos gemiditos! ¡Cállate ya, puto colgado de mierda!